Bueno, muy buenas noches a todos desde el capítulo de terapias, sección de terapias y rehabilitación de la AMSI pues hoy tenemos el honor de compartir este espacio interdisciplinar con fonodiología y no sé si por acá está la doctora Gladys Canchila que pueda en estos momentos darnos pues unas palabritas de bienvenida pero mientras tanto, mientras se conecta por allí la doctora Gladys vamos a tener hoy de moderadora a una de nuestras colegas y líderes líder de opinión en fonodiología en cuidado crítico acá tenemos a Joana Rodríguez que va a estar moderando la sesión y a nuestra ponente Belén, pero bueno, eso se lo dejo a ellas para que se presenten pero mientras tanto, aprovechen y sigan enviándole a sus colegas, a estudiantes, a compañeros de trabajo en fin, el link que ahí acabamos de dejar desde AMSI en el chat para que difundan, aprovechen, mándenlo por WhatsApp, por Teams, por donde puedan y la intención es tratar de llegar al máximo número de personas a que puedan conectarse y podamos conocer una perspectiva diferente del trabajo interdisciplinar de la fonodiología en el cuidado intensivo no sé si por ahí estará Gladys Cita, tienes ya el audio abierto por allí Gladys Cita buenas noches ahí está la vocal nacional ahí la dejo entonces a Gladys Cita para que den sus palabras de bienvenida a este evento y pues estará moderando Jovanita entonces por acá me despido y ya saben, difundan, difundan desde la sección de terapia, les mandamos un abrazo enorme y seguimos trabajando por toda la parte de rehabilitación y terapia Gladys Cita buenas noches a todos Carmen bueno, antes de iniciar darte las gracias por la gestión yo creo que si estamos unidos vamos a ser mucho más fuertes y este trabajo interdisciplinario que le hacemos a los pacientes en la unidad de cuidado intensivo es meritorio de todos estos webinares para fortalecer nuestras intervenciones en ese paciente bueno, no me queda sino darle la bienvenida Belén buenas noches un gustazo de conocerte así sea virtual ojalá te podamos tener acá en Colombia y Joana buenas noches buenas noches a todos compañeros de batalla porque somos todos compañeros de batalla en esa gran labor como es rehabilitar nuestros pacientes de cuidado intensivo y bueno ya esta semana es la segunda el segundo webinar que hacemos y bienvenidos y a hacer preguntas y aprender mucho de Belén que tiene bastante para enseñarnos buenas noches hola buenas noches un gusto estoy encantada de poder participar junto a ustedes en esta actividad y también me siento muy honrada que me hayan invitado para poder comentarles nuestra experiencia y como tú muy bien dices ¿no es cierto? es una gran batalla una batalla constante diaria no solo por trabajar para el paciente sino que también introducirnos en una unidad que es difícil en donde además tenemos poca evidencia también científica que nos avale pero que uno sabe ¿no es cierto? que hay ciertas cosas que sí saben que claramente tiene una connotación muy positiva en la recuperación del paciente y también es un desafío para nosotros trabajar ahí impregnarnos ¿no es cierto? del equipo de una unidad de paciente crítico y de alguna manera también de a poco generando evidencia que vaya declarando que efectivamente lo que hacemos tiene una repercusión positiva en nuestros usuarios Buenas noches para todos bueno hola Gladysita muchas gracias a ti a Carmen por este espacio tan significativo a la AMSI porque ya hace unos años nos abrieron sus puertas y hemos estado muy activos allí hoy quiero presentarles a Belén Briseño ella es fonaudióloga y es magíster en trastornos del habla y el lenguaje y es la jefa de fonaudiología del hospital base de Curicó en Chile además es pionera en Latinoamérica en la investigación y sobre todo en la generación de evidencia acerca de este tema que muy tímidamente hemos abordado los fonaudiólogos en Latinoamérica pero que sin duda estamos en deuda de aplicar investigar y lo que tú acabas de decir generar evidencia como a título personal además es una mujer absolutamente generosa con el conocimiento bienvenida a Belén y te escuchamos esperamos que esta jornada para todos no solo para los fonaudiólogos sino para nuestros colegas de rehabilitación porque como lo dijo Clávez y Carmen aquí somos uno en la UCI le saquemos el mejor provecho muchas gracias bueno muchas gracias nos vamos entonces al grano a trabajar al objetivo de esta presentación antes partir diciéndoles que este ha sido un trabajo arduo yo llevo 17 años trabajando en el área y de estos 17 años 16 trabajando en la unidad de paciente crítico y en intubados en sí les voy a contar un poco que partí aproximadamente hace 7 años trabajando en intubados propiamente tal pero me dio una vuelta mucho más larga porque nosotros partimos bueno ingresamos a la UCI partimos con lo típico que es el paciente extubado con algunas dificultades después fuimos evaluando a todos los usuarios extubados luego claramente el trabajo contraquetomizado era el que más evidencia tenía y por tanto también teníamos muchas interconsultas con ese grupo etario con ese grupo perdón esa población con esas características y nosotros partimos primero trabajando en el winning ya el winning fue el que nos empezó a abrir las puertas para luego ingresar a los intubados desde el primer día que ingresaban a la UCI y una vez que llegó ya la pandemia afortunadamente cuando llegó la pandemia ya nos pilló afortunadamente con un trabajo bastante ya armado con los intubados que obviamente fue mejorando y fue afianzándose y reforzando con el trabajo en equipo y con la llegada de más profesionales a la unidad debido justamente al refuerzo humano que necesitábamos para cubrir las necesidades que el COVID nos estaba demandando ¿ya? ahora ¿por qué trabajar con el paciente intubado? la evidencia científica que tenemos en la unidad de paciente crítico no es tan amplia en fonobiología y también es muy diversa ya tenemos bibliografía que nos entrega una metodología de investigación que es muy diversa y diferente y hace que tengamos que ser muy críticos y analíticos con la información que vamos recibiendo ¿ya? previo a la pandemia la mayor información que existía de fonobiología en la unidad de paciente crítico correspondía a investigaciones en las cuales el fonaudiólogo era solo un interconsultor ¿ya? era muy escaso muy escasa la información sobre profesionales que trabajaran interconsultor de forma integral la unidad de paciente crítico de hecho había investigaciones que decían que el fonaudiólogo la forma de participar en la UCI era solo a través de interconsulta que era muy específica muy precisa y que era un porcentaje muy escaso de fonaudiólogos que podían ingresar a la unidad de paciente crítico y era solo para evaluaciones post extubación ¿ya? por tanto esa literatura era muy limitada pero tenemos de todas formas literatura que nos habla sobre las consecuencias de estar en la unidad de paciente crítico y la mayoría de las evidencias y investigaciones que tenemos es sobre paciente extubado evaluaciones del paciente extubado muchas evaluaciones instrumentales objetivas básicamente escasa evaluación tenemos escasa evidencia de evaluación clínica mucho screening ¿ya? yo voy después vamos a generar una discusión yo no soy muy amiga de los screening los screening son hechos para cualquier procedimiento que cualquier profesional capacitado lo puede realizar pero la evaluación clínica funcional de la dilución hecha por el especialista es muy distinta ¿ya? y información sobre eso es muy muy escasa especialmente en estas unidades en donde se usa mucho el screening pero tenemos información que nos habla que las causas de actuaciones fallidas ¿no es cierto? generalmente están asociadas a abducción de la vida aérea a dificultades en el manejo de las secreciones generalmente por una base de mala mecánica deglutoria ¿ya? y de la incapacidad para manejar las secreciones ¿ya? aproximadamente entre el 15 y el 20 por ciento de las actuaciones que fallan su causa es justamente la incapacidad para manejar secreciones ¿ya? tenemos ¿no es cierto? disfunciones de las diluciones tenemos tenemos además múltiples papers que nos hablan que la disfagia sigue siendo una condición que está subestimada ¿no es cierto? en estas unidades y que lo más probable es que exista mucho más de lo que imaginamos y que la desde los tres días de intubación ¿no es cierto? desde los perdón desde los tres días de estar intubado ya podemos poder tener o ya podemos constatar connotaciones negativas en nuestros usuarios que va a estar relacionado con el mal manejo de secreciones o que va a estar relacionado con la dificultad del útil y que va a estar también relacionado con ciertas dificultades estructurales o que se generen ciertas dificultades estructurales ahora en general ¿qué sabemos? y que esta información nos permite de alguna manera entrar y justificar qué podemos hacer con qué nos vamos a enfrentar y qué es lo que de alguna manera podemos positivamente entregar al equipo de trabajo y especialmente a nuestros usuarios Goldsmith afortunadamente en el 2000 generó un paper bastante completo con una investigación ¿no es cierto? con una revisión bastante amplia que a través de los años ¿no es cierto? las diversas investigaciones que han salido desde ese año han ratificado ¿no es cierto? lo que Goldsmith en aquel tiempo de alguna manera declaró ¿ya? los efectos de la intubación orotraqueal que son estudios insisto que se hacen luego de las post-intubaciones ya han demostrado que generan traumas larigios los más comunes son los granulomas los hematomas los edemas esto no es menor porque finalmente esto alarga la estadía hospitalar general del usuario y claramente aumenta el gasto público porque hay que de alguna manera generar una resolución post-UCI que no es menor ¿ya? y que no necesariamente la gente que está en la UCI sabe de cómo finalmente sus usuarios se resuelven fuera de la unidad ¿ya? hay estudios que hablan que efectivamente la intubación impacta en la funcionalidad glótica en sí que está relacionada con la apertura y cierre glótico ¿ya? y a eso además se agregan otras dificultades ¿no es cierto? que están relacionadas con la sensibilidad ¿no es cierto? y con la respuesta deficiente de los mecanismos protectores de la vía aérea en general ¿ya? el desuso y la atrofia muscular que poco lamentablemente poco se habla y tenemos pocas investigaciones sobre el desuso y atrofia muscular en los pacientes intubados con respecto a todo lo que es motricidad orofacial ¿no es cierto? y funciones orales en general ¿ya? se habla y tenemos literatura que es escasa pero que habla de la debilidad de la musculatura lingual labial hipofarigia suprayoidios y larigia ¿ya? que están justificados y que están basados en esta desuso y atrofia muscular ¿ya? y la descoordinación patrón de ilusión respiración que también es escasa la literatura siempre se habla se menciona pero no se analiza críticamente sobre cómo es el comportamiento de esta descoordinación patrón de ilusión respiración que está muy asociado muy asociado al motivo de causa ventilatoria por la que están nuestros usuarios ahí tenemos que hacer un análisis súper importante de cómo esta descoordinación se correlaciona por ejemplo con patrones obstructivos restrictivos de nuestros usuarios y el por qué están ahí y también de el uso o cómo se genera esta rehabilitación ventilatoria ¿ya? y para eso también ahí hay un desafío en que nos tenemos que capacitar en ventilación mecánica y los estudios de coordinación patrón de ilusión respiración en pacientes ventilados es increíblemente escaso siempre sale mencionado como causa pero no tenemos estudios que nos analicen específicamente cómo se comporta esta descoordinación patrón de ilusión respiración en los usuarios que estuvieron ventilados ¿ya? ojo con eso ¿qué más nos dice la literatura y que de alguna manera uno dice nos justifica o sea si todas estas cosas pasan durante la intubación y los estudios que nos dicen es que esto lo analizamos después una vez que el paciente estuvo obtuvado podemos hacer este análisis y descubrimos que al parecer tiene esta secuela entonces uno dice ya esto en algún minuto se podrá prevenir entonces porque la intubación genera esto ¿cierto? el solo hecho de estar en la UCI independiente del motivo de causa por el cual hayas ingresado a la unidad de cuidado intensivo estas secuelas son por el proceso de intubación que obviamente es vital para el usuario porque es su principal forma de rehabilitarse y ¿no es cierto? de generar de alguna manera una posibilidad vital de sobrevivencia ¿ya? la literatura también nos dice que un enfoque de no intervención en UCI en general de todos los profesionales de la rehabilitación obviamente es poco asertivo ¿ya? esto generalmente lo hablan los más que las investigaciones en sí los manuales cuando uno busca manuales de trabajo protocolos de trabajo en los diferentes como servicios en donde está está presente el equipo de rehabilitación en general una de las conclusiones que hablan los manuales es que debiese haber un enfoque de intervención temprana ¿ya? y que esta intervención obviamente va a minimizar y puede potencialmente revertir el impacto de todos los procesos debilitantes y atrofias por desuso muscular que son propios de este rescate que el usuario debe tener de forma vital y otras disciplinas de la rehabilitación especialmente bueno aquí en Chile se llaman quinesiólogos ¿cómo se llaman quinesiólogos fisioterapeutas? ¿cómo les dicen a los terapeutas como respiratorios y motores generales? fisioterapeutas fisioterapeutas en Chile les decimos quinesiólogos pero les voy a decir acá fisioterapeutas la literatura desde la parte de fisioterapeuta ¿no es cierto? si es amplia tiene mejor metodología y cuando hablamos de la fisiología del ejercicio y de los resultados desde el punto de vista de la teoría motora que es aplicable a todos los músculos especialmente también a nosotros de motricidad oral esa sí es favorable y si nos podemos tomar de esas teorías que son generales desde la fisiología del ejercicio y del comportamiento motor y de la memoria ¿no es cierto? de trabajo motora esa sí de alguna manera se puede aplicar a lo motor oral que nosotros sí podemos realizar ¿ya? y de ahí ¿no es cierto? la rehabilitación fonaudiológica por lo menos en esta unidad de pacientes críticos sí se puede tomar de esa literatura y de alguna manera justificar el inicio de nuestro trabajo motor oral en estos usuarios ¿ya? las lesiones laringias son las más comunes post-actuación y son también las que más tempranamente se pesquizan ¿ya? y claramente moderar las lesiones laringias graves pueden resultar en más de dos días de esta diagnosi es decir usuarios con lesiones laringias más severas ¿ya? tienen un impacto no solamente estructural sino que también funcional que hace que si bien se resuelve ojo si bien se resuelve el problema ventilatorio del paciente no necesariamente se resuelve su condición general y si si bien podemos sacarlo de la ventilación el mal manejo de secreciones si nos puede complicar a la salida ¿ya? y eso puede aumentar el día cama en UCI ¿ya? insisto extubarlo es una parte pero mantenerlo ¿no es cierto? y que esta extubación sea un éxito es otro es otro aspecto una cosa es cuando el paciente está intubado otra cosa es el proceso de sacarlo que es el winning y otro proceso es mantenerlo fuera del ventilador y que no falle y que eventualmente salga con éxito de la unidad de paciente crítico y sacarlo con éxito no quiere decir que resolvamos 100% su problema del manejo de secreciones en este caso sino que lo resolvemos parcialmente como para sacarlo de esta unidad y siga estando estable modinámicamente y se pueda resolver en otro servicio ¿ya? ahora las lesiones estructurales ¿ya? la literatura ahí es amplia insisto es súper diversa metodológicamente hablando ¿ya? pero cuando uno lee toda esa literatura podemos llegar a ciertos consensos como la duración de la intubación al parecer sí es un factor que importa ¿ya? el tamaño del tubo también es un factor que importa ¿ya? las intubaciones repetidas o traumáticas también es un factor que influye en las lesiones estructurales ¿ya? la fricción continua entre el tubo y la mucosa que también es bien y constantemente mencionada como una de las causas de las lesiones estructurales ¿ya? aquí voy a poner ojo quiero que pongan en rojo porque eso es súper importante porque eso puede ser un muy buen manejo preventivo en intubado ¿ya? las infecciones el reflujo ¿no es cierto? y claramente enfermedades sistemáticas concomitantes que tenga el usuario ¿ya? todos estos factores pueden estar asociados ¿no es cierto? a lesiones estructurales y sobre ya las 24 horas o 48 horas de cómo haya sido manejado este paciente intubado en la unidad puede justificar o no ya una lesión ¿ya? tenemos también otro muy buen paper ¿no es cierto? de Brodsky que habla que las lesiones o complicaciones que llevan a la disfagia pueden presentarse durante la intubación o después de ira ojo con eso ¿ya? y los factores favorecedores de lesiones son súper amplios son muy variados y efectivamente aquí vuelven ¿no es cierto? a corroborar lo que de alguna manera hemos llegado a consenso con diferentes otros papers en que dice que la temporalidad el tipo tamaño número interacción entre el paciente la presencia de infecciones el manejo de todo el equipo con el paciente intubado ¿no es cierto? claramente es relevante y pudiese justificar y favorecer ciertas lesiones estructurales funcionales y también ¿no es cierto? con respecto a el empeoramiento o no de una posible disfagia ¿ya? o de mal manejo de secreción lo otro que sabemos es que también hay efectos que son directos ¿no es cierto? que tenemos y también tenemos efectos funcionales propiamente tales ¿ya? los efectos directos están muy relacionados con todo lo que tiene que ver con la estructura ¿ya? laceraciones edema subluxaciones parálisis etcétera que pueden algunas afectar el winning y otras la verdad que afectan más bien el manejo fuera del ventilador ¿ya? lo que pudiese en algún minuto afectar el winning por ejemplo podría ser un tipo de parálisis cordial ¿ya? eso se podría prevenir lo tenemos que estudiar estamos haciendo eso se supone que vamos a ingresar y que el trabajo que queremos realizar en pacientes intubados justamente para prevenir estas dificultades y prevenirlas para que para que no aparezcan pero también puede ser prevenir para que aparezcan de la forma más leve posible hay usuarios en que por la dificultad que tienen por el tipo de usuario por el cual nos enfrentamos etcétera uno lo más probable es que no va a evitar que no aparezcan ciertas lesiones pero si con ciertos cuidados podríamos a lo mejor evitar que la severidad ¿no es cierto? de esa dificultad sea claramente menor ¿ya? especialmente cuando hablamos de edemas y parálisis ¿ya? pero evitar parálisis severa claramente puede ser muy significativo y eso sí puede aumentar el éxito de la extubación ¿ya? con respecto a la funcionalidad la verdad es que lo que más vemos es justamente dificultades con la capacidad de detectar secreciones orofaringe laringe ¿no es cierto? por la baja sensibilidad que tienen los usuarios por inhibición de respuesta a motor orofaringe que también es algo que podríamos tratar de evitar ¿ya? y debilidad de la musculatura lingual labial hipofaringe supraviudas y todo lo que es laringe ¿esto se podría pesquisar de forma temprana en el paciente intubado? sí afortunadamente ¿ya? y de hecho ¿no es cierto? previo incluso al winning con un muy buen trabajo en el paciente intubado especialmente cuando está iniciando el despertar puede tempranamente que nosotros podamos avisar al equipo en qué condiciones tiene este paciente y cuáles son ¿no es cierto? o a qué nos enfrentaríamos y cómo tendríamos que enfrentar esta actuación ¿ya? ese es uno de los grandes valores que el fonaudiólogo puede estar ahí presente en la unidad de pacientes críticos ¿ya? este es un paper que yo creo que todos los que trabajan en UCI o los que están involucrados en los pacientes críticos que están involucrados ¿no es cierto? que asisten constantemente a charlas ¿no es cierto? a seminarios siempre ¿no es cierto? sale este gran también cuadro ¿no es cierto? de Matt en que habla sobre Matt que comienza con este con este término ¿no es cierto? de la difusión de glutoria adquirida en UCI que se justifica por los traumas ¿no es cierto? iolarígeo orofarígeo por las alteraciones del sensorium ¿no es cierto? por la reducida sensación larígea por la por la descoordinación neumodiglutoria por también el aumento del reflujo gastroesofágico y por la debilidad neuromusculia vascular entonces esta difagia que efectivamente se genera por el procedimiento por todos los procedimientos y por la estadía de la UCI la pregunta que uno se hace como terapeuta ¿no es cierto? como 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 profesional de la salud ¿no es cierto? cuando va uno inicia ¿no es cierto? o quiere justificar el ingreso a la unidad de pacientes críticos es esto cada una de estas cosas se puede prevenir ¿lo podemos trabajar de forma temprana? ¿podemos evitar que finalmente esta famosa disfunción deglutoria adquirida en UCI se evite o de alguna manera que se genere lo menos posible o que la severidad de esta sea menor ¿ya? esa es la pregunta con la cual uno ingresa y tiene ¿no es cierto? la proactividad de entrar a esta unidad y poder empezar a trabajar esto también justifica cómo tendríamos que también nosotros entonces ordenar nuestro trabajo ¿cuáles entonces serían los procedimientos que tendríamos que realizar en pos de qué? ¿no es cierto? ¿qué es lo que queremos disminuir? ¿qué es lo que queremos trabajar? esto nos indica entonces cuáles son los ámbitos en los cuales sí o sí tendríamos que estar de alguna manera liderando para que esto ocurra o no ¿ya? entonces esta información que claramente es teórica que es una información que ha sido evaluada a los pacientes extubados es la información que nosotros tomamos para empezar ¿no es cierto? a trabajar con estos usuarios y definir si nuestras acciones pueden tener un efecto positivo en cada uno de estos aspectos ¿ya? entonces luego de toda esta revisión uno se cuestiona ¿deberíamos entonces atender a usuarios intubados? sería atingente entonces que desde la fonaudiología ¿cierto? podramos ingresar a la unidad de paciente crítico a trabajar ¿no es cierto? preventivamente el usuario es un intubado ¿ya? insisto a pesar de que la literatura no nos avale ¿ya? o no exista mucha literatura muy escasa literatura muy 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 escasa que hable sobre la intervención en intubados todo lo que hemos presentado bueno hay mucho más pero todo lo que podemos ordenar de información desde los extubados justifica al parecer la presencia de fonaudiología en usuarios intubados ¿cierto? ahora para ingresar si bien al parecer tenemos ¿no es cierto? toda la justificación motora ventilatoria ¿cierto? y de todas las dificultades y consecuencias que el usuario puede tener y que efectivamente perjudica ¿ya? perjudica su éxito en la actuación y que de alguna manera puede interrumpir una estadía mucho más corta ¿ya? porque ese ese fundamento es esencial nosotros los fonaudiólogos podríamos cooperar con la reducción de complicaciones del usuario en la unidad de paciente crítico estando intubado al parecer sí bueno es que tenemos que investigar y decir lo que suponíamos como hipótesis sí pasa porque toda esta investigación teórica nos lleva ¿no es cierto? a generar estas propuestas ¿ya? pero para ingresar a trabajar con intubados no sólo no sólo es suficiente saber el manejo ¿no es cierto? que debiésemos tener con estos usuarios desde el punto de vista preventivo desde el punto de vista de mantener las funciones desde el punto de vista de la rehabilitación hay otras cosas que no podemos dejar de manejar para que nuestras intervenciones sean eficientes sean seguras ¿ya? porque no podemos olvidar la calidad de la atención ¿ya? la calidad de la atención de fonobiología tiene que ver en cómo aseguramos que nuestras atenciones son seguras para nuestros usuarios ¿ya? entonces para ello debemos partir con conceptos básicos de fisiología respiratoria que uno debe manejar en nuestros usuarios ¿ya? tenemos que tener mínimos conceptos básicos de ventilación mecánica ¿ya? y tenemos que manejar efectivamente todos los mecanismos protectores de vía aérea ¿no es cierto? la fisiología musculo-oral faringeo pareciera que fuese esto como lógico pero a veces no lo es tanto ¿ya? lo mínimo que debemos saber es interpretar lo que el ventilador mecánico está arrojando ¿ya? no no quiere decir que nosotros vamos a manejar el ventilador mecánico eso no es la nuestra expertise nosotros no estamos capacitados para manejarlo pero sí tenemos que capacitarnos en interpretar cada cosa que el ventilador nos esté de alguna manera arrojando desde la información ¿cierto? tenemos que saber qué nos indican ¿cierto? qué es ventilar por volumen qué es ventilar por presión cuántos modos ventilatorios existen qué significa todos estos números que están abajo qué significan los números que están al lado cuáles son los programados cuáles son los que nos está arrojando el paciente ¿ya? cuáles son los normales cuáles están alterados con cuáles yo puedo generar una tolerancia a cierto ejercicio ¿ya? manejar las curvas de presión manejar las curvas de flujo manejar las curvas ¿no es cierto? de volúmenes es súper necesario ¿qué nos indican estas curvas? cuando uno está generando una acción un procedimiento en el paciente intubado está mirando al paciente está mirando el monitor su comportamiento hemodinámico y está mirando constantemente la pantalla y todo eso nos tiene que dar una información correlativa que nos vaya diciendo cómo efectivamente nuestra acción está teniendo un efecto positivo o negativo en el usuario sobre todo porque cuando uno sale de la unidad uno tiene que ser claro preciso ¿cierto? seguro de darle información y de dar una explicación de que todo lo que hicimos ¿no es cierto? fue positivo y que no tiene relación si es que después el paciente tiene una dificultad ventilatoria uno tiene que estar seguro de lo que hace y para justificar esa seguridad uno tiene que manejar no solo los aspectos que están relacionados con nuestro quehacer fonodiológico específico sino que con todo el manejo hemodinámico del paciente y con todo el manejo ventilatorio del usuario ¿ya? eso es súper importante ¿ya? existió un estudio en el 2007 que es el único estudio que he encontrado que es así de declarativo ¿ya? que es un estudio ¿no es cierto? en el cual proponen efectivamente un programa de estimulación en pacientes intubados ¿ya? ellos proponen este programa y ellos evalúan después la efectividad de este programa porque evalúan a todos los usuarios a los cuales le hacen este programa ellos después evaluaron la presencia o no de disfacen estos usuarios al ser extubados y bueno y el estudio encontró que al menos este que no es que disminuyeron la 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 disfagia en sí disminuyeron la severidad de la disfagia y que la mayoría de los usuarios que tuvieron disfagia siempre fueron debes ¿ya? versus aquellos usuarios comparándolo con otra digamos con otra biografía si uno analiza este programa nosotros partimos por lo menos desde el punto de esta para hablarles de la experiencia este este es del 2007 pero yo descubrí este paper en el 2010 no lo descubrí en el 2007 lo descubrí en el 2010 ¿ya? y no partí haciéndolo en el 2010 sino que partí en el 2011 estudiándolo bien ¿ya? porque en aquellos años era muy era daba susto a realizarlo y a partir además que en ese año justamente en este año en el 2006 en el 2009 antes de este paper yo había descubierto uno de Winning o sea eso hizo que partiéramos con Winning primero entonces estaba más asociada al Winning que al trabajo más preventivo aún del paciente como intubado y si bien este es un este es un programa pionero tiene que ser analizado con mucho criterio ¿ya? en las cuales hay algunas cosas que yo creo que sí son pertinentes en cambio hay otras en que creo que no lo son tanto ¿ya? pero es un programa que te permite de alguna manera iniciar tu trabajo analizar y ver qué es lo que podríamos o no hacer ¿ya? este programa incluye una estimulación termotactil incluye una estimulación oral masajes orales manipulación digital de la cual yo no estoy no adhiero mucho ¿ya? y también de ejercicios cervicales también de los cuales también yo tengo mis algunos reparos ¿ya? ahora ¿cuándo? ¿cuándo podemos empezar a hacer entonces nuestro trabajo? al parecer si queremos un correlato ¿no es cierto? consecuente cohesivo con respecto a los logros que queremos tener el paciente lo más probable es que lo que queramos hacer es mientras antes mejor ¿ya? es decir ¿desde que llega el usuario a la unidad de paciente crítico ¿podría tomarlo con audiología? sí ¿cuál sería a lo mejor la indicación? bueno si el paciente obviamente está hemodinámicamente estable si no está estable lo más probable es que no podríamos hacer muchas cosas no podríamos hacer muchas cosas no quiere decir que no podamos hacer algo ¿ya? pero técnicamente hablando de audiología podría ser o podría estar dentro de los profesionales ¿no es cierto? que inician desde el día uno ¿no es cierto? un trabajo programado ¿no es cierto? estructurado bien definido en el usuario que ingresa a la unidad de paciente crítico sí sí se podría ¿ya? entonces ¿cuándo? desde que el paciente llega y está en condiciones ¿no es cierto? para hacerlo depende de la sedación la sedación lo que nos va a indicar es qué podríamos hacer y qué cosas no podríamos hacer ¿ya? la sedación la verdad que nos dice o nos podría definir paciente colaborador paciente no colaborador ¿no es cierto? aspectos pasivos aspectos más activos ¿ya? la sedación más bien guía aspectos de trabajo a realizar ¿ya? no limita ojo no nos limita no hay que pensar que la sedación limita el trabajo todo lo contrario la sedación lo que hace es determinar y guiar el trabajo que tenemos que realizar dependiendo obviamente de la escala en la cual se encuentra el usuario en el rango ¿no es cierto? de sedación en la cual se encuentra el usuario yo puse la raza acá porque por poner una escala la verdad porque hay varias uno se adhiere a la escala que su unidad ocupe ¿ya? ahora ¿para qué queremos trabajar? perdón ¿para qué queremos quedan 10 minutos disculpa ¿para qué queremos trabajar? ¿para qué queremos enfrentarnos nosotros el paciente usuario? ¿qué queremos lograr con ello? queremos obviamente trabajar en equipo tenemos que ser muy muy tenemos que ser muy compañeros de los fisioterapeutas ¿ya? y los compañeros fisioterapeutas se tienen que dar cuenta que nos necesitan para muchas cosas nos necesitamos mutuamente ¿ya? tenemos que definir los cuidados generales los cuidados generales se definen en equipo ¿ya? definimos bien los trabajos de equipo y qué modelos de intervención vamos a realizar tenemos abordaje de mantención de funciones abordaje de minimización de secuelas y abordaje de rehabilitación temprana ¿ya? el abordaje de mantención de funciones y de minimización de secuelas es un abordaje que lo podemos realizar tanto en usuarios sedados como no sedados ¿ya? y el abordaje de rehabilitación temprana como rehabilitación es una connotación mucho más activa y eso requiere que el usuario no esté sedado ¿ya? y que tenga que sea más colaborativo ¿ya? todo lo que tenga que ver con posicionamiento posturas postura de tubo ¿ya? manejo de postura cráneo mandibular cervical de posicionamiento del tubo de tractomía ¿no es cierto? se hace en conjunto nosotros tenemos terapeutas ocupacionales no sé cómo se llaman allá que son los que nos hacen todas estas como ayudas técnicas el fonodiólogo ingresa determina qué posición necesita el paciente cuáles son las posturas que necesita el usuario cuáles son los grados aproximadamente que se deben manejar y el terapeuta ocupacional ¿no es cierto? va anotando y en base a eso nos va haciendo las ayudas técnicas necesarias para que cumplamos con estos requerimientos posturales que vamos solicitando ¿ya? usamos la escala VOA que es la escala que nos va de alguna manera determinando cuál es el estado de cavidad oral que tiene el usuario como tiene un pontaje con eso nos vamos guiando y vamos viendo si vamos avanzando vamos retrocediendo y vamos dejando las sugerencias específicas para esos usuarios nosotros hacemos una diferencia entre lo que es higiene oral hacemos una diferencia entre lo que son los cuidados orales básicos y cuidados orales avanzados ¿ya? eso no está en la literatura es algo que nosotros estamos definiendo y que en base a eso vamos determinando el tipo de sugerencias que se requieren ¿ya? eso uno lo llega a acuerdo con el equipo ¿ya? en los pacientes prono también ¿no es cierto? vamos generando ayudas técnicas con diversos tipos de posicionamiento aquí la idea es que la cara quede ¿no es cierto? despejada para poder hacer masajes para que no haya roce para que el paciente no tenga ningún tipo de tope ¿ya? lo mismo ¿no es cierto? con los con los tubos ¿no es cierto? vamos generando ayudas técnicas que nos permitan que el tubo genere el menos impacto posible en orofaringe en eso nos vamos fijando ¿ya? y vamos evaluando si ustedes ven adelante y después como en el fondo vamos viendo estos posicionamientos que van cambiando ¿ya? no es lo mismo un usuario agitado que no agitado no es lo mismo un usuario colaborador que menos colaborador etcétera ¿ya? vamos viendo posturas cervicales nos vamos fijando si ustedes se fijan en las posturas linguales y vamos trabajando intensamente con los usuarios ¿no es cierto? en estos posicionamientos que faciliten el trabajo de movilidad lingual de movilidad facial y de movilidad cráneo cervical cráneo mandíbulo cervical ¿ya? ocupamos diversas estrategias ¿ya? diverso bueno aquí muestro algunos rodillos pero también ocupamos un fin fin de otros materiales e insumos que nos van llegando ahora estamos trabajando un poco en aquellos usuarios que tienen tubos más o sea días de intubación más avanzados en algunos estamos viendo electroestimulación si es que sería posible serían y sería atingente ¿ya? el trabajo de los usuarios prono y el trabajo de los usuarios en su pino también hay que diferenciarlo ustedes se ven aquí el antes y el después muestro aquí solamente con el fin esa postura a veces llegamos nos encontramos con esas posturas ¿ya? y claro la idea de fonodiología era llegar ¿no es cierto? y ayudar en que esto fuese mucho más fisiológico para el usuario quiero mostrar en cómo vamos trabajando en posturas fisiológicas linguales y cómo efectivamente se logran tanto en pacientes colaboradores como en pacientes no colaboradores y muy sedados este es un paciente sedado y logramos de alguna manera posturas fisiológicas y linguales en este caso que facilitan movimientos fisiológicos mandibulares también que van a cooperar con un mejor equilibrio cráneo mandíbulo cervical y que también bajo esta postura permite que generemos mejores movilidades motoras ¿no es cierto? mandibulares y también mejor un masaje ¿no es cierto? oral también que sea mucho más funcional ¿ya? y tenemos diferentes ¿no es cierto? fotos aquí también de pacientes adultos adultos mayores ¿no es cierto? más añosas y que sin embargo con un buen trabajo logramos ¿no es cierto? palatos posiciones ¿no es cierto? y posturas linguales y orales mucho más funcionales y efectivas ¿ya? trabajamos con las ventosas las ventosas las trabajamos mucho con los pacientes en prono la verdad en donde con lo que más trabajamos las ventosas con los pacientes en prono y cuando empezamos a trabajar con las ventosas efectivamente nos bajaron mucho las incidencias de las inflamaciones faciales y oculares empezaron a disminuir de forma considerable ¿ya? no sé si lo escuchan y lo ven y lo vemos y lo escuchamos ya acá tenemos otro lo primero es aplicar un poco de vaselina cuando hacemos en la zona para que quede guirnita a obvio estado y así poder deslizar la ventosa porque esta es una forma de aplicación dinámica en donde funciono desde adelante y voy fraccionando hacia atrás de nuevo fracciono y deslizo hacia atrás tiene que ser con vaselina porque de lo contrario este deslizamiento puede ser un poquito dañino para la superficie ¿ya? aquí les voy a mostrar un poco por ejemplo el trabajo en intubados en supino ¿ya? como lo vamos declarando ¿ya? como se comproba la estabilidad hemodinámica como se orienta en el caso de que el usuario efectivamente esté más colaborador se ajusta todo lo que hacemos el puntaje boas las sugerencias como se comproba la necesidad de aspiración oro faríger perotrasqueal describimos cuál es la necesidad cuál sería si se ajusta el tubo si se ajusta el posicionamiento del tubo con respecto a la postura todo cada una de las cosas que podríamos relacionar a los pacientes supino ¿no es cierto? lo vamos declarando lo vamos tequeando esto a pie por ejemplo yo soy jefa entonces yo voy con esto y voy haciendo los tickets y voy viendo si se hizo no se hizo cómo se hizo pongo ticket no este paciente necesita esto esto no y así todos los fonos están con su plan de trabajo bien estructurado establecido por usuarios ya tenemos una tabla de categorización también que nos va determinando si los usuarios necesitan una atención al día dos atenciones al día o tres atenciones al día ya lo mismo con los pronos también tenemos aquí ¿no es cierto? una hoja de checklist que nos va diciendo cuáles son las cosas que tendríamos que ir haciendo con estos usuarios cómo lo vamos a ir declarando pero también voy determinando y voy viendo si se está haciendo o no se está haciendo qué necesita y qué no y lo vamos ¿no es cierto? monitoreando con nuestros fonaudiólogos que están dentro de la unidad ¿ya? ¿hay contraindicaciones para trabajar con los usuarios intuados? sí hay contraindicaciones la hemodinamia ¿no es cierto? el uso de drogas vasoactivas nosotros también también declaramos con cuántas drogas vasoactivas ¿no es cierto? por ejemplo para nosotros con 0,01 ¿no es cierto? hay nada que sea motor solo hacemos ahí posicionamiento hacemos cuidados orales básicos y avanzados ¿no es cierto? y el posicionamiento siempre se mantiene pero nada que tenga que ver con movilidad eso es una indicación no solamente para fonaudiología sino que también para los fisioterapeutas por ejemplo cuando están las plaquetas por ejemplo están muy 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 bajas también hay contraindicación de hacer ejercicios motores de cualquier índole y ahí también solo se trabaja a nivel de posicionamientos y todo las contraindicaciones tienen que estar muy bien definidas tienen que estar muy bien declaradas y eso tiene que ir a la par de lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer ¿ya? justificar muy bien que es una movilidad motora oral y que eso no se deja de hacer pero sin embargo el manejo del posicionamiento no porque esto contribuye a por ejemplo a la disminución del sangrado con el tubo ¿ya? el winning el winning es este proceso de ser extubado acá este proceso es una evaluación que generalmente hacen los fisioterapeutas ahí ellos tienen alta bibliografía bastante ya con respecto a las pruebas que ellos pueden realizar nosotros tenemos también bibliografía una hay un paper que habla sobre que la evaluación de la disminución en el proceso de winning si es un predictor para determinar falla de la actuación ¿ya? especialmente para los usuarios obviamente que tienen mal manejo de esa agresión por lo tanto el paper te dice que evaluar la disminución en este proceso es crucial para determinar si el usuario puede fallar o no por mal manejo de esa agresión ¿ya? y sería un predictor ¿no es cierto? de éxito de extubación ¿ya? y eso se correlaciona alto con la literatura que habla en general de cuáles son los predictores o cuáles son los factores de riesgo de falla porque los grandes hay muchos factores de riesgo de falla pero los tres que siempre se nombra de forma constante en toda la literatura es obstrucción de la vida aérea manejo de la vida aérea que tiene que ver con el manejo de secrisiones y el estado sensorial eso se puede evaluar ¿ya? nosotros contamos también con un con una pauta súper también declarada lo tenemos ¿no es cierto? también ahí bien estructurado se hace una prueba de winning que se hace en conjunto con el fisioterapeuta es una prueba rápida de hacer es corta ¿ya? y determina todos los mecanismos protectores de la vía aérea ¿ya? y la pauta lo que pretende determinar es cuál es el riesgo que tiene el usuario el riesgo que tiene el usuario de fallar por mal manejo de secreción la pregunta siempre es ¿ya? y si sale mal ¿no lo extuban? y es como no el a ver la decisión de extubar siempre es médica y siempre es un riesgo ¿ya? ¿me arriesgo extubarlo o no me arriesgo extubarlo? ¿ya? y lo que hace fonaudiología es decir mira este paciente tiene un alto riesgo de ser reintubar o mal manejo de secreción eso no quiere decir que yo no lo estoy diciendo al médico no lo extuve estoy diciendo hay un alto riesgo si usted lo va a sacar de todas maneras eso quiere decir que para sacarlo usted lo tiene que sacar con el fonaudiólogo y el fisioterapeuta al lado y eso para mí como jefa quiere decir que lo más probable es que ese fonaudiólogo va a categorizar a este paciente como alta y lo más probable es que va a necesitar este fonaudiólogo de pie todo el día ahí ayudándolo porque como tiene alto riesgo de ser reintubado por mal manejo de secreciones entonces el equipo se prepara ¿ya? se anticipa y hace todo lo posible para mantener ese paciente ¿no es cierto? y tener todos los cuidados necesarios para que efectivamente no caiga de nuevo tubo ¿ya? ¿me entienden? entonces uno coopera con la anticipación del trabajo y de todo el equipo y cómo se tiene que enfrentar al paciente reintubado dependiendo de los riesgos que éste tenga para ser reintubado y eso créanme eso es una bomba eso es una bomba esa es una información exquisita ¿ya? de trabajo y en eso sí tenemos que trabajar colaborativamente ¿ya? no importa lo lento que vayamos nosotros la fonodología mientras no te detengas antes de terminar quiero igual mira voy a dejar de compartir denme dos segundos porque quiero compartir esto ¿ya? ustedes me dicen si se logra lo que les quiero compartir a grandes rasgos miren este es el el programa que tenemos de rehabilitación el manual de procedimiento de rehabilitación integral de la unidad de pacientes críticos ¿ya? les quiero dar para que ustedes vean elogiada esta es ya la segunda edición ¿ya? y para que ustedes vean todas las definiciones que tenemos ¿ya? la introducción vean el recurso humano los objetivos el alcance el rol del quinesiólogo porque nosotros decimos quinesiólogo no fisioterapeuta voy a avanzar ahí tiene ¿no es cierto? acá tenemos fonobiología cómo está el proceso de rehabilitación integral ¿no es cierto? las funciones del fonaudiólogo en UPC ya todas las estimulaciones que realizamos todos los objetivos que realizamos y les quiero mostrar finalmente este es el flujo grama que está aprobado por todo el hospital por calidad ¿ya? este es un trabajo intenso y si ustedes se fijan el fonaudiólogo hacemos estimulación en intubado disminución de secuelas mantener funciones rehabilitación tenemos evaluación de la dilución no nutritiva nosotros no usamos screening ¿ya? hacemos evaluación de la dilución nutritiva ¿ya? luego evaluación comunicativa tenemos la intervención quines-fono en donde está declarado cómo trabajamos con el winning el entrenamiento en pacientes con TQT entrenamiento en mecanismos protectores de la vida aérea y la intervención entre TO y Fono para el entrenamiento funcional de la alimentación en general en general de la intervención cognitiva comunicativa ¿ya? esto determina ¿no cierto? cómo vamos a enfrentarnos entonces a esta unidad de cuidados intensivos y cómo el trabajo de fonaudiología tiene que estar muy bien definido declarado y con definiciones de seguridad en la calidad de la atención eso querida Belén como siempre un placer escucharte y definitivamente tienes muchos pasos adelante en este tema tan interesante tenemos varias preguntas en nuestro chat pero por cuestión de tiempo bueno algunas ya se resolvieron durante tu exposición sobre por ejemplo sedación y el uso de equipos bueno con las contraindicaciones pero nos hace una pregunta Vanessa Martínez respecto a cómo manejan la limpieza y desinfección de los equipos que usan con los pacientes de UCI ah ya acá bueno todos aquellos equipos ahí están los equipos que solo requieren limpieza porque no necesitan ser estériles ¿ya? pero igual se van a como esterilización lo que pasa es que esterilización nuestro como equipo de esterilización del hospital de Curicó está lo que es estéril estéril y que va definido porque se ocupa para vía aérea y todo y el resto de los insumos ¿no es cierto? se limpian bajo claramente estrictos protocolos que esa unidad tiene entonces todos nuestros utensilios la verdad son derivados o sea son separados dependiendo del tipo de limpieza que va a requerer pero se va hasta central que es del hospital de limpieza ¿ya? y lo tenemos definido y tenemos nuestros cuadernos de registro de cómo ingresan cómo se van cómo llegan de nuevo etcétera sí por ejemplo ojo las válvulas de exponación por ejemplo que se supone que no está no se debiesen esterilizar eso lo dice el fabricante nosotros somos un hospital pobre o pobre nosotros si las esterilizamos las pacimios por ejemplo porque no nos van a cobrar o sea no nos van a comprar una por paciente ¿ya? y las hemos mandado esterilizar por todos estos años y afortunadamente no hemos tenido ninguna inconveniente y nosotros si las esterilizamos bueno mucho de eso de la realidad latinoamericana ¿no? de la salud otra pregunta es si existe o ustedes han detectado alguna contraindicación en el uso de las ventosas hasta el minuto no o sea cuando el paciente está o sea cuando ya tiene inflamación no las usamos las usamos como método de prevención de la inflamación pero una vez que ya no no las usamos preferimos ¿no es cierto? usar en este caso calor o frío dependiente del tipo de inflamación que tenga y usamos el manejo más bien manual ¿ya? las ventosas las utilizamos solamente de forma preventiva ok y bueno la última pregunta dice si la intervención que realizan con esos aditamentos a nivel orofacial y laringio tiene alguna contraindicación cuando se sospecha un edema laringio perdón de nuevo discúlpenme si esa actividad que ustedes hacen o sea esa estimulación orofacial y laringia cervical tiene alguna contraindicación en el manejo de aditamentos cuando se sospecha de edema o sea ustedes hacen ese manejo a si exista sospecha de edema o como hacen para determinar si lo hacen o no lo hacen bueno se supone que la estimulación oral por eso tiene que tener códigos en general tienen que estar declarados todo lo que tiene que ver con seguridad si nosotros sospechamos por ejemplo de inflamación laringia como lo hacemos nosotros si en aquellos usuarios que tenemos dinámicamente estables que ventilatoriamente están estables ya lo que nosotros hacemos en algún minuto es que nosotros si hacemos desinsuflaciones no desinsuflaciones completas pero si hacemos desinsuflaciones parciales controladas de CAF lo hacemos de forma temprana porque con eso vamos monitoreando permeabilidad de vía aérea y ese es el primer indicador de si hay inflamación o no de vía aérea y eso nos va guiando con respecto a las posturas con respecto a la posición del tubo y con respecto a justamente si está apto para hacer ciertas movilidades en este caso manuales y cráneos cervicales por eso es súper importante manejar lo ventilatorio y las desinsuflaciones de CAF en este caso eso nos va ayudando la ocultación pulmonar y cervical que hace el fisioterapeuta pero que nosotros también hacemos es una guía de cuando vamos haciendo ciertos ejercicios que es lo otro que también nos da la alerta usuarios que cuando van bajando la sedación y están agitados y dependiendo del número del tubo y de cómo mantuvo la posición del tubo también nos va guiando justamente en qué podríamos avanzar y en lo que no por eso el plan si tú te das cuenta ya es súper general pero porque también requiere de mucho criterio de efectivamente en qué usuario vas a usar qué tipo de estrategia y eso va a depender de cómo en el fondo vamos evaluando ciertas condiciones la evaluación de la permeabilidad de la vía aérea es fundamental y tiene que ser siempre temprana porque es la que te va guiando si hay inflamación o no y de cómo vamos a manejar esa inflamación si la vamos a manejar solo a nivel postural solo a nivel de compensación de estrategias compensatorias o si en algún minuto va a requerir algún tipo de sugerencia en este caso por ejemplo con medicamentos a través del médico no sé si respondí muchas gracias y por último bueno hay algo que nos llama la atención a los que tenemos la fortuna de trabajar en cuidado crítico y es además de ser miembro activo por ejemplo de la asociación de cuidado crítico nacional cómo convencemos a nuestros colegas el grupo interdisciplinar cómo nos posicionamos en ese escenario ya siempre me hacen esta pregunta es que es la más difícil es que es muy difícil es que yo les digo es que es muy difícil no es fácil primero primero tenemos que trabajar internamente tenemos que tener una capacidad de frustración del portumbuque enorme mucha capacidad de frustración yo les muestro este yo les mostré al final este protocolo este flujo grama claro se ve súper bonito pero llevo 17 años escúchenme bien llevo 17 años en el cuerpo de UCI y si ustedes me dicen a mí hacer esos flujo grama me costó 13 años de estar ahí ya y de cada 10 no me salió un sí lo primero ser aliada el resto soy tu aliada por ejemplo si ustedes me dicen a mí yo creo que los primeros que hay que conquistar son a los fisioterapeutas porque son con los que uno más tiene que ingresar a trabajar para conquistar a un fisioterapeuta el fisioterapeuta tú tienes que hablar el mismo idioma del fisioterapeuta por eso yo les partí con una algo y dije saber de ventilación mecánica hay que saber hablar de ventilación mecánica y hablar el mismo lenguaje con el fisioterapeuta yo no voy a manejar el ventilador pero cuando él me habla de flujo yo veo ah sí tienes razón mira fíjate aquí en la curva del volumen no estás manejando volumen debe haber algún tipo de fuga veamos si la fuga créeme que no es el CAF vamos a hacer este cuando tú hablas exactamente el mismo lenguaje técnico créanme que eso genera un avance espectacular y esa fisioterapeuta te va a dar te va a dar un espacio muy valorable y va a querer empezar a trabajar contigo y a empezar a hacer procedimientos contigo eso es lo primero una vez que tú tienes escalado tú comienzas a trabajar después con gestión del cuidado y tienes que seguir avanzando con los médicos que son los más difíciles el médico no habla contigo si tú no tienes evidencia es súper difícil y la evidencia científica lamentablemente en nuestras acciones está nosotros no contamos con evidencia científica entonces para entrar a la unidad de cuidados intensivos con poca escasa evidencia científica lamentablemente requiere de muchas habilidades de Flanda y tenemos que manejar a cabalidad del conocimiento del resto no que el resto maneje nuestro conocimiento nosotros manejar el conocimiento del resto para entrar en su conversación para entrar en su sugerencia y para que ellos tengan la confianza de que la sugerencia que nosotros estamos haciendo es en base a lo que ellos manejan muchas gracias Belén no súper mil gracias por acompañarnos en este espacio pero sobre todo por esa información tan mejor dicho valiosa pertinente actualizada que nos has dado a todos los profesionales que están conectados fonaudiólogos y otros que no son fonaudiólogos los invitamos a afiliarse a ser miembros activos de AMSI fíjense que como lo dice Belén si trabajamos día a día por estar allí en ese equipo es indispensable estar en ese ejercicio interdisciplinar en complicidad plena con los otros profesionales que están en ese mismo escenario aquí están preguntando que cómo hacemos para ser miembros aquí están pasando unos códigos QR en lo que es lo que pueden escanear y allí pueden llenar un formulario nuestra asistente de AMSI se comunica con ustedes y les explica el paso a paso para hacer la afiliación muchas gracias de nuevo a Belén y gracias a la AMSI a Gladysita y a Carmencita por este espacio muchas gracias a ustedes una feliz noche gracias gracias a ustedes gracias Belén por esa intervención tan buena y miren que confirma definitivamente cuando como iniciamos es un trabajo en equipo la pregunta de cómo se afilian es verdad debemos estar unidos y es muy fácil no es costoso y si fortalece nuestra profesión como tal y la invitación es a que nos se afilien igual manden a la AMSI por la página y ahí están los requisitos y bienvenido la AMSI es de todos y para todos Belén no me queda sino agradecerte excelente excelente y todos los que están aquí pues muchas gracias por el tiempo y bueno esta es la primera de muchas cualquiera aquí hoy fue Belén mañana puede ser alguno de ustedes Johanna muchas gracias y Carmen por la gestión Alejandro muchas gracias gracias en noviembre nos vemos para la semana de la rehabilitación en UCI no se olviden chao y también gracias chao buenas noches gracias chau